En este rincón la vemos a gringa, un presa canario de 43 kilos, adulta, 9 años, entera. Y en el otro rincón, lo vemos al gato gris. Ya se vieron, fíjense como es la actitud depredadora de este animal. En cualquier momento, lo va a buscar, lo va a encontrar. La Iván se está acercando a la distancia crítica, a la distancia conflictiva, y le da unos besos al amigo. Increíble pero real, se encuentran de vez en cuando en la calle, lo esperan. Y este perro asesino peligroso junto con este gato depredador, terminan haciendo siempre lo mismo, jugando. Son amigos, cada uno vive en su casa, pero salen de vez en cuando a pasear. Y se saludan de esa manera. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¡Qué divino! Los perros nunca pueden ser asesinos, pueden ser agresivos, que es parte de su naturaleza. Y está en nosotros tratar de manejar esa agresividad como para que no fluya. La agresión no se puede extirpar. Sí la podemos manejar, tanto en perros como en gatos. Pero tenemos que saber cómo. Porque hay que educar a los animales. La responsabilidad siempre es nuestra. Chao, loco. Adiós.